Por supuesto que viene otra compañera joven de la cual le tocó la responsabilidad a la 62-18 y en ese sentido creo que le dieron con el acierto de que Jimena Noveira nos acompañe tenemos también la linda posibilidad de contar con Arturo López también la va a encabezar con medio siglo de vida pero obviamente con también una juventud como es toda esta mesa quien encabezó la 962 y además ha sido en esta gestión en este pedido un muy buen diputado y compañero a José Andrés Alucena que le pedimos a la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!